Ayer vi a Marta Cecilia Hombre ayer casi me tira, el hijo de Don Ramón Yo le dije que tenía una boca de más Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ese patrón que yo tengo, este es bastante rico Pero el paque tanta plata, ese hombre como es de más Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ayer estaba con chavas, comiendo dulce de brevas Y como yo comí más, casi me arrancan las Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Tengo bolas de ping-pong, Aleida tiene raquetas Y ella no juega conmigo porque le cojo las Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Nora que tiene un cuchillo, pero que vieja tan bruta Casi me chusa con él, esa vieja Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ayer yo me fui pa' cine, a ver los locos del limbo Rubio en la tan descarada, casi que me arranca el Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Enrique no es abogado, es un pobre tinterillo Y yo con un alfiler, ayer le eché un cuchillo Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Siete por cuatro, veintiocho Y somos con disimulo Ay María, la urte que sabe, baje el ocho y ponga el cuchillo Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Miriam ya me quiebro el piano, y me daño la marimba Y si me toca el violín, se lo meto por la Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Margarita es la modista, la vecina es enfermera Se va a juntar para el río como que sonar Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele 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 por ahí, dele Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Dele por ahí